La nena se encendió, se encendió, me testió, que la noche se acicala y llenó. Y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. Y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. Ella sabe que yo soy el que la paraliza, una Mona Lisa, una nena fina con el loco que hipnotiza, este amor hechiza, una sorpresa como el cuento de Alice, esa morra me envicia, esa cara me eriza, solo vente, le vamos potente, no importa lo que diga la gente, este amor es fuerte. Me junto a su colorete, solo le gustan los verdes, porque soy el que la muerde, algo prepotente. Y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. Y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. En la disco a su gata, póngale candado, andamos centrado, pasos y derroche, nena montate en este coche, no pensaré en mi, solo en que goces esta noche. Voy a quitarte ese broche, no lo piense más, noche de derroche, en las panties abajo y afuera el esgote. Mira tu silueta, deja mi mente que se eletrochoque, que esto sea moderno y mi mente sea lo que una copa, una sonrisa, sonidos picantes, como me encantas, y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. Y ahora me llama, quiere que se lo haga en su cama, que conmigo ella se atreve a hacer el amor. La evolución del género, ando con los chamaquitos que andan matando, Matiu, Matiu Jax today. Daimon Ricky, Donala, Jalisco, México, Has Records.